Donde está mi barrio, mi cuna querida, donde la guarida refugio de ayer borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer en la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional y huérfano entonces, yo el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo La venida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente Sos la marca que en la frente al progreso le ha dejado El suburbio revelado que a sus pasos sucumbió Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor Y llevo en mis venas de sangre matera, gritando una gleba su crudo rencor Porque me lo llevan mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a buscar Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan adónde lo han ido a enterrar Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo La venida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente Sos la marca que en la frente al progreso le ha dejado El suburbio revelado que a sus pasos sucumbió